Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadenas, eslabón por eslabón ¡Sí, señor! ¡Felicidades a los vecinos que estamos hoy! ¡Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor! Unidos toda la vida, corazón con corazón Con qué placer te comparto Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Continuamos avanzando con otro temeazo vasco, compadre Especialmente para los recién casados Hoy esta noche deseamos muchas felicidades Aparte de los ojos también, compadre Le dedicamos esta canción, se titula El par de anillos al estilo un ordeñito, compadre Se le enviamos con uno con todo el musón Ahí va con el sax Ahí lo enviamos, lo complacemos con Rosalinda también Ahí lo enviamos, especialmente para Marina y Mauricio Dice ese par de anillos ¡Se le enviamos! ¡Se le enviamos! Prometo que el domingo haré realidad mis sueños Entraremos cada iglesia para hacer al fin tu dueño Llegarás vestido blanco y flores entre tus manos Como ya están llorando los padres y tus hermanos Frente al Creador que eres solo Haremos una promesa De vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amor, ese par de alianzas Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Es par de anillos Adelén, ahí quedó compá Se los enviamos a los temas bonitos Especialmente para los recién casados Allá para Marina y Mauricio compá Ese bonito tema, el par de anillos Ahí de las grabaciones de nosotros Ándale pues